¡Bomparo en peligro! Tenemos unos 30 minutos hasta que estalle... A ver chicos, escuchad. No hay cápsulas de evacuación y el submarino no funciona. Ya no recibimos señales de radio. Y la estructura de la Kepler es muy inestable. Capitán, espero que el chiste sea bueno porque el planteamiento es... Muy flojo. Mucho. Nos vamos a la Rowbook. ¿La Rowbook? Está a una milla en esa dirección. ¿De qué está hablando? Sí. ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? A pie. ¿Cómo? A pie. ¿Así que vamos a meternos en la oscuridad total y a entrar sin saber a dónde vamos sin oxígeno suficiente? ¿Ese es el plan? Ese es el plan. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Nora, ¿tú lo ves bien? Los trajes no pueden aguantar tanto y lo sabe. No todos somos submarinistas expertos y... Hay que intentarlo. A ver, no pretendo ser... ¿Sabe que podríamos morir en el intento? Sí. Y también podríamos sobrevivir si lo hacemos. Y también podríamos sobrevivir si lo hacemos.